Vuelve a salir, perro. Zero susto, ¿quieres seguir? ¿Estás saliendo de perro? Acá. Estoy hackeando Last Thorn. Last Thorn. Si me matas es porque estoy mal. Hacke... Hackeé Capcom de rojas y de crema. Creo que se la comieron. ¿Se puede hackear un Thorn? ¿Y eso? El Sedax ya no está en nuestras manos. El Sedax ha sido recuperado. ¿Qué dice Excel? Tengo alguien aquí. Que si puede hackear el Thorn. Muerto el... Quesito, por favor. Dime, dime. ¿Se puede hackear un Thorn? Ya, ya hackeé esta. Por eso es tan azul, compañero. Muerto el congelador. Voy a hackear. ¡Ven, vámonos, déjame matar! Marika, no se muere. ¿Dónde está Last Thorn? Desde donde lo finí de Marika. Yo lo medí ahora. Le di cuatro tiros en la cara. Y le bajé cero de vida. Le bajé como cinco de vida. Ahí lo estoy viendo. Pin dos. Tapkan está ahí en pin. ¡Wow! Pin cinco. ¡Cigarrillo, suso! ¡Ay! ¿What? Los aliados han sido eliminados. Balas de goma. ¿Me están poniendo contra los buenos o qué? ¡Dame Dios! ¡Ay! ¡Increíble! ¡Dame entero! Cuidado, Teyus. ¡Muy mal parido! ¡Muy buena! Eh, pues... Eh, si puedes venir aquí, Teyus. Ya estoy muerto. Ah... ¡Ey, chicos, cierro! ¡Eh, eh, eh! ¡Por el pasillo, por el pasillo, Excel! Me encontré en el segundo piso. ¡Cambio de cargador! ¡Puta perra! ¡Ay, ya está en el piso! ¡Uy! ¡No mal! Estaba en el piso. O sea, que la dejé en el piso. ¡Mata tu aéreo puesto! ¡Sí, la dejé en el piso! ¡No, yo la dejé en el piso! ¿Usted está pegado a la puerta? Punto 5, se movió. Al fondo, en punto 5. Fondo, punto 5. Me asustaste, Bay. ¡Dentro! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Lando! ¿Lo mataste? ¡Sí, claro! ¡Encretigo, encretigo! ¡Dentro! ¡Último miembro de los enemigos vivos! ¡El SEDAX funciona! ¡Protecto a toda costa! ¡Mata tu aéreo! ¡Donde? ¡Por el pasillo! ¡Por el pasillo! ¡Pasillo, pasillo! ¡Muy buena! ¡Ay, lo maté, marica! ¡Uf! Bien, bien, bien. Bien jugado. Drones. ¡Abajo arriba! Se fueron para arriba, por escaleras. Escaleras de principal. Están subiendo, cerdito. Es la torre. Están subiendo, cerdito. Muerto, a todos. Ahí se van. Auto demoledor en posición. En puerta de cocina está. Bandit. Bandit está en puerta de cocina. Tercer piso, bajando escalera roja. Muerto, doctor. No tengo para abrir acá. Mira, corto de escalera roja. Quisito puede estirar el... ¡Buenas llenas! ¡Buenas llenas! ¡Buenas llenas de adrenalina! ¡Entra, entra, entra! ¡Preparándose! ¡Es detrás de cocina caliente! ¡Tengo que recargar! ¡Lo mato, marica! ¡Buenas llenas! ¡Buenas llenas! ¡Buenas llenas! ¡Ahhh! ¡Buenas llenas! ¡Muy buenas muchachos! ¡Uy, muy buenas esas ahí, cerdito! Porque me sentía poco confiado para entrar yo. Estoy muy buena porque yo me sentía poco confiado para entrar. Ay mamacita quería Porrojas 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 Escalada blanca, escalada blanca ya en pasillo Vikecito Piles Parece que me hace un profile Ay su puta mamá Buenísima Excel Muy buena Ojo de puta ¿Cómo es que esa? What the fuck Creo que hay gente en Christmas Ventana de pin 4, Cerdo Piles, detrás tuyo Detrás tuyo Cerdy Cuidado otra vez también detrás Ay su puta En blancas, blancas, blancas Ventana de noreste En pit rom Correte, correte que puede que esté en clara olla A tu izquierda Correte todo No, ya no, ya no está ahí Ya no está ahí Abrió hatch rojo también Se lanzó en rojas Se tiró Se tiró por hatch rojo Entró Están cigarrillos Déjalo, déjalo, déjalo vivir Se fue Está en puerta de rojas Está en puerta de rojas Se fue para Christmas Se fue para Christmas Sigue ahí en 19 segundos Aguántale Solo faltan 15 segundos Espera que plante Tiene que plantarte El tiempo acaba en 10 segundos No lo veo Está plantando Está plantando 5 segundos y fuera Despacio Después de su hijo Misión completada Uf, qué bonito Bien, bien, bien Ven conmigo Voy a jugar un poco Muerta Sofía Muy buena Mamacita bella Marica casi te mato Si me di cuenta Suelco con Dosa Tengo que recargar Abajo, abajo Mátalo, abajo Abajo, ahí sí Perfumador, escudo Muerto, Dosa Rojas o fumadores Alguna de las dos Están Rojas o fumadores Era creo que una J Ah, qué buena Uf, por favor Es que cuando Cuando no son hackers Si se nota la diferencia Marica Claro Sí, pues Toma el malo Para Oye, me pareció Está peor Es que compare la foto A la Al ¿Qué? Al Alibay La hicieron feita Que le amas A modelar